Hola a todos, aquí les traigo un nuevo glitch de GTA V para que puedan tener una bicicleta de color que ustedes quieran Y bueno, es muy fácil el glitch, solo tendrán que comprar un auto y al auto elegirán un color Y el color que le elijan también les vendrá la bicicleta Bueno, por eso tendrán que sacar el móvil, irse a viaje y transporte, meterse a la ascensión de Legendary en los autos Y comprar este auto que está gratis Y bueno, el color que elijan será el color que va a aparecer en su bicicleta Bueno, aquí yo lo cambio por un auto que no me gusta Lo compro y rápidamente me tiro para atrás y me meto a levantar la bicicleta Y si tienen que comprar estas que están viendo, la Scorcher Y luego que la hayan comprado, les vendrá a la bicicleta del color igual del auto Aquí corté el video para que no sea tan largo Y bueno, aquí se nota que es verde un poco porque es un verde oscuro que no me gustó Después la cambié, pero bueno Y ahí como ven, el truco es muy fácil Tendrán que comprar el auto, elegir el color y rápidamente tirarse hacia atrás Y ir a comprar la bicicleta muy rápido O si no, no les saldrá el truco Y solo sirve con esta bicicleta Y bueno, eso ha sido todo Espero que les haya gustado Suscríbanse, denle like Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!